¿Qué significan cambios en estilo de vida? Ya hablamos un poco, ¿no? Que es dieta. Dieta no hay un... Acá no es un tema de un término o una definición objetivo, operacional, según la RAE, etcétera, etcétera. Es llevar a metas. Llevar a metas y en tema de enfermedades cardiovasculares la meta es bajar de peso. Y van a ver si el ejercicio es efectivo para bajar de peso o no. Y en base a lo que vamos a ver más adelante, y hay un estudio que les voy a poner muy interesante. Primero de ahí para preparar esta charla. Y me sorprendió, pero tiene sentido, ¿no? Este es un primer estudio, que es un conjunto, ¿no? Una revisión de 80 estudios respecto al peso. O a bajar de peso, ¿no? Diferentes esquemas, diferentes enfoques para bajar de peso. Todos tienen diferentes resultados. El tratamiento fue por un año. O sea, de ejercicio, dieta sola, dieta de ejercicio, medicamentos, etcétera. Lo que hacemos la mayoría de médicos es consejería. O sea, decirle, darle folletos, etcétera, etcétera. Pero de una manera simplemente descriptiva, enumerativa, ¿no? Haga dieta y baje peso. ¿Cómo? Acá está el folleto. Tiene el efecto que tiene nulo, cero. Y es lo que vemos, ¿no? De ahí que sigue el ejercicio. A un año miren el efecto. Al ajusta dos kilos y luego vuelve a subir. Ojo, solo ejercicio. Y eso también está demostrado en múltiples estudios. O sea, no tiene un efecto benéfico. Ojo, nuevamente les digo en bajar de peso. El que tiene efecto muy bueno en salud cardiovascular. Eso nadie lo está discutiendo acá. De ahí que sigue dieta sola. Baja cuatro kilos. Pero ahí vuelve a subir. Que sigue después. Dieta y ejercicios. Obviamente por lógica se suman los dos efectos. Y baja más de peso. Pero luego vuelve a subir. Orlistat es un medicamento para bajar de peso. Pero miren, ¿no? Sí tiene efecto. Está demostrado, está aceptado por la FDA. Por las guías de obesidad, ¿no? Pero el problema tiene, es que tiene muchos efectos adversos. Yo siempre he dicho, ¿no? Es poner esos efectos adversos. Si lo que puedes hacer es comer menos. Y acá está una dieta baja en calorías. Miren cuánto logra bajar de peso. Y el efecto se mantiene. Inclusive, tan igual que tomar un medicamento. Más que hacer dieta y ejercicio. Porque te hace bajar más de peso. Y otro mito que había. Es que la mesformina. Hace bajar de peso. Y a raíz de esa pregunta. Encontré este estudio. Miren, ya tiene casi 20 años. Y no creo que lo hagan. De nuevo. O hagan algo similar. Porque yo entiendo. Que. Al laboratorio que financió este. Estudio. Que obviamente fue el laboratorio. Que creó la mesformina. Que es el glucofaje original. Quería vender medicamentos con esto. En parte vendió. Porque la conclusión. Obviamente está dirigida. ¿No? Y la mayoría de estudios van a eso. ¿No? A vender medicamentos. Pero van a ver las conclusiones reales. Y los resultados reales. Que no es que te llevan a recetar ese medicamento. En la mesformina para. Según esto. Ojo. Lo que buscan es reducción de incidencia de diabetes. Entonces acá compararon. Estilo de vida con mesformina. Pero en tres esquemas. Y miren. Un clinical trial. Que juntó 27 centros. El primer esquema. Por decirlo así. Era las recomendaciones estándar. Vamos a ver que. Acá están las recomendaciones estándar. Simplemente es lo que se hace habitualmente. Dar un folleto. Y una charla breve. Una única charla. En una consulta. Una vez al año. En la que se fatice. Lo que dijo Gabriela. La importancia. La dieta. Etcétera. Etcétera. El segundo. Esquema fue. Esta misma. Recomendación en estilo de vida. Ah perdón. El primer esquema fue. La recomendación en estilo de vida. Y mesformina. 850 veces al día. La segunda fue. Esta recomendación en estilo de vida. Pero con una tableta de placebo. Que simulara. Simulara a la mesformina. Y acá. Por suerte para nosotros. Para los médicos. Incluyeron un. Programa intensivo. De modificaciones de estilo de vida. Ojo. La palabra mágica es. Modificación. Que es distinto a recomendaciones. Y en qué consistía. Este. Este programa intensivo. Cuatro puntos. Uno es que. Debes llegar. Y mantener una reducción de peso. De al menos 7%. El peso corporal inicial. ¿Cómo? Con una dieta saludable. Pero. Nuevamente recalcamos. Baja en calorías. Baja en grasa. Hacer actividad física. 150 minutos por semana. Y. Un curso. No de una vez al año. Sino en 24 semanas. 16 lecciones. Que. Por repetición al menos. Menciona el tema de la dieta. El ejercicio. Para. Tener resultados en. En evitar esta enfermedad. ¿No? Y no son los resultados. Para que vean la comparación. Los grupos son comparables. Y miren. Similar a nuestro. Al paciente. ¿No? 50 años. 94 kilos. Circunvisadominal en 105. En IMC en 34. Y miren. La glucosa basal. No era diabético. Pero estaba un poco elevado. En 106. En los tres grupos. Y la glucosilada. Era. En el límite. 5.9. ¿Y cuáles fueron los resultados? Esto es. A. Cuatro años. En las modificaciones de estilo de vida. O las recomendaciones con placebo. Como ya vimos en el estudio. En la revisión previa. Ningún efecto en el peso. Las recomendaciones de estilo de vida. Inmezformina. En promedio bajó 2 kilos. Pero miren. La. El programa intensivo de. Modificación de estilo de vida. O sea. Lograr. Una disminución del 7% del peso inicial. Con dieta y ejercicio. Supervisada. Logró bajar. Hasta 7 kilos. En 6 meses. O sea. Un kilo por mes. Y eso se mantuvo. Pero miren. ¿Cuál era la diferencia. En calorías. En cada grupo. El grupo placebo. También. Redujo las calorías. Pero solo 250 calorías. En promedio. El grupo. De me formina. También redujo las calorías. Casi 300. Entonces. No es quizá un tema del fármaco. Quizá el bajar de peso. Sea la reducción de calorías. Y miren. El programa intensivo. Para bajar de peso. Yo le digo así. 7% del peso. Redujo calorías. Casi 500 calorías diarias. Ya. Solo con este gráfico. ¿Cómo logro bajar 7 kilos de peso? Con esto. Nuevamente. Lo vemos acá. Quitando 500 calorías. De cada comida del día. No es igual. Hacer dieta ejercicio. Sáquense eso de su cabeza. Obviamente. Esto toma tiempo. Tienes que explicar. Qué significan calorías. Y si yo quiero quitar 500 calorías. De la dieta de una persona. Como ya vieron acá. Que le tengo que decir. Por lo menos que quite. 100 gramos de arroz. Con. 100 gramos de pan. Si yo le quito eso. Estoy quitando 500 calorías. A esa dieta. Pero eso es un día. Entonces. Todos los días. Yo tengo que quitarle. 500 calorías. De la dieta. Que esté ingiriendo. Obviamente. Lo que dijo Gabriela. Yo tengo que saber. Obviamente. Si yo le digo. Quite 100 gramos de pan. Pero si yo no come ningún pan. No va a entender eso. Entonces yo tengo que saber. Efectivamente. Qué es lo que está comiendo en el día. Y quitar de ahí. 500 calorías. Y eso es lo que me logra bajar de peso. Ahora. Si yo le quito 300 calorías. Sí. También puede bajar de peso 2 kilos. También logro bajar de peso. Pero si yo le quito 250 calorías. No va a bajar de peso. Y miren. Logrando bajar de peso. 7 kilos. O. 2 kilos. O ningún kilo. Que se logra. En el tema de diabetes. A 4 años. Miren. Esta es la glucosa en ayunas. La glucosa en ayunas. Que comenzó en 106. En todos bajó. Porque todos bajaron las calorías. Excepto en el placebo. La glucosa empezó a subir. Ojo. Este es el promedio. Algunos se han ido más arriba. Y otros se han mantenido por acá. El promedio fue para arriba. Y la meformina fue igual. A bajar 7 kilos de peso. Pero hay diferencias en la glucosilada. Bajar 7 kilos. 7 por ciento. No, 7 kilos fue. Acá está. 7 kilos. De peso. Logró que la glucosilada baje a 5.8. Y se mantuvo. Menos que la meformina. Los 4 años. Y acá nos hizo juntar. Y el placebo obviamente fue para arriba. Pero esto vemos acá. Que quizá no pasen de 6.5. Y sean diabetes. Pero. Como les digo. Esto es un promedio. Acá vamos a ver la incidencia de diabetes ya. Entonces. Esta es la gráfica. Eso lo vean acá. Esta es la gráfica de incidencia acumulativa de diabetes. Si yo solamente le digo haga dieta y baje de peso. Es el placebo. Tengo una incidencia a 4 años de diabetes de casi 40 por ciento. Pero si yo le doy meformina a esos pacientes. Además. Yo disminuyo el riesgo de casi 40. 38 por ciento a 28 por ciento. Y por eso es que algunos médicos dan metformina a los pacientes que tienen prediabetes. Porque es cierto. Si disminuye. Si disminuye la incidencia de diabetes. Pero no es que la elimine ojo. Si la eliminara. La gráfica estaría acá. Y eso nunca va a ocurrir. Porque van a seguir comiendo las personas. Pero comparado con. Dieta de ejercicios. Metformina. Y bajar 7 kilos de peso. La incidencia de diabetes bajó a menos de 20 por ciento. Entonces. Según este estudio. Nadie lo va a mencionar. Porque obviamente. Y le digo a nadie. Porque obviamente. Los que venden meformina no le van a decir. Oye. Mire. Bajando 7 kilos de peso. Comiendo menos. Haciendo ejercicio. Etcétera. Sobre todo comiendo 500 calorías menos. Va a bajar más de peso. Que tomando más formina. El laboratorio no le va a decir eso. Y peor. ¿No? La industria en general. Que la mayoría vende alimentos. No le va a decir a los pacientes. Quite. 500 calorías de su comida. Porque si no. Ya no me compran. La mayoría de personas creen que. Simplemente. Reemplazando el azúcar de mesa. Por stevia. Están controlando la. Están previniendo la diabetes. Y se comen 4 panes. Como les digo. Tallarín. Papa. Etcétera. Etcétera. La única forma de prevenir diabetes. Es. Quitando. 500 calorías. A la dieta habitual. Y. Ojo. Bajando de peso. Proveando bajar de peso. Porque quizá. Ojo. También. Hay pacientes. Acá estamos hablando de pacientes con IMC en 30. Ese es otro tema con los estudios. Los estudios. Son aplicables. A la población en particular. Pero si yo veo un paciente con. Un IMC en 39. Y ya los está viendo. Y quizá deba ingerir menos calorías. Perdón. Deba dejar de ingerir más calorías todavía. Ok. O sea. Esas 500. Es un número mágico. 450. 500. Es para alguien que pesa en promedio. 94 kilos. Con IMC en 34. Si me pesa más. Es muy probable que necesite. No va a haber un estudio. Yo calculo. Nadie va a financiar un estudio así. Que. Estudie gente con más de 100 kilos. Con IMC en 40. Y no ahora. Van a lo que venden. ¿Y qué es lo que vende? Con la obesidad mordida. ¿Qué es lo que vende? Y más caro que los fármacos. La cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica. ¿Qué es lo que vende? En lugar de. Cambiarle el chip a la persona. Oye. Come menos. Le corto el estómago. Más fácil. Entonces. Dos horas de operación. Pa, pa. Mis miles de dólares. Ok. No le he corregido el problema. El problema no está en su estómago. ¿Dónde está el problema? En el cerebro. Y en su metabolismo. De la insulina. De la glucosa. Lo que yo tengo que es. Corregir eso. No es cortar el estómago. ¿Qué es lo que vende?